¿Los genios nacen o se hacen? ¿Será que las personas que obtienen dieces en el colegio, dieces sobre diez, estamos hablando de notas, en el colegio o en la universidad, son verdaderos genios? ¿Cuál es la diferencia entre un genio y un prodigio? ¿Y cuáles serán esos hábitos que los genios tienen y que hoy, queridos amigos, un autor extraordinario nos comparte? Hoy, con ustedes, este autor, Craig White, se los traigo con este libro genial, me encantó, de verdad, me encantó este libro, este es un libro donde nos va a hablar acerca de los catorce hábitos ocultos o secretos, ocultos en inglés, en la traducción, o secretos de los, las personas consideradas genios.